Indecisión Y la verdad, no hay nada que me pueda hacer cambiar La solución, la busco en todas partes y no logro hallar La realidad Yo tengo dos amores que son todo en mi vida y mi verdad Doble vida y doble amor, yo en el medio y sin valor Cómo hacer con lo que siento y sin ellas yo me muero Doble tiempo para amar, qué difícil explicar El placer en una mano, el corazón del otro lado Y al final, la soledad Doble vida y doble amor, yo en el medio y sin valor Cómo hacer con lo que siento y sin ellas yo me muero Doble tiempo para amar, qué difícil explicar El placer en una mano, el corazón del otro lado Y al final, la soledad Doble vida y doble amor, yo en el medio y sin valor Ya no sé qué hacer con lo que siento Si es que las quiero a las dos Doble vida y doble amor, yo en el medio y sin valor El placer en una mano, y en la otra mi triste corazón Doble vida y doble amor, yo en el medio y sin valor Yo en el medio y sin valor Tratando de encontrar la solución A esta horrible indecisión No sé qué hacer con lo que siento Y al final, la supplied don't like D-die parahando A esta horrible indecisión Lo que siento B-a-r districto Ca-se Son Antes de encontrar Doble vida, doble amor, yo en el medio y sin valor Qué difícil explicar, ambas son mi realidad, mi vida, mi verdad Doble vida, doble amor, yo en el medio y sin valor Doble tiempo para amar y al final la soledad Yo sin valor para decidir con cuál de las dos yo me quedo Doble vida, doble amor, una es pura pasión, la otra el amor verdadero Yo sin valor, la solución a este problema yo debo encontrar Doble vida, doble amor, si no pasaré mi vida triste y solo al final ¡Gracias!